...es un gallo de canta. Tú y Carlito realizaron algunas renovaciones en el museo. ¿Qué volá? ¿Qué volá? No hay que poner en la televisión a Rosamel. Y otra mitad. No te sorprendas. Es increíble lo que se puede hacer con maquillaje azul y un par de cocos. El gobierno cree que usa a Rosamel para influir en la mente de los llaranos. Pero es Rosamel quien los está usando. Con bailes, guiños y mucho ron, estos generales cantan canciones que podrían hacer que Castillo les corte la lengua. Pero Rosamel no es omnipresente. Así que mando a mis camaleones. Se mezclan en todas partes, se hacen pasar por cualquier persona y se reportan conmigo. Sergio, mi mejor elemento, trabaja encubierto en los establos. Se ha vuelto muy cercano al capitán Osvaldo Díaz, un objetivo que vigilamos desde hace tiempo. Nos dio la señal para reunirnos. Pero Dios mío, todos mis camaleones están en el campo ahora. ¿Podrías reunirte con Sergio, cariño? No sé qué necesita, pero creo que está en problemas. Y tú no pareces alguien que le tenga miedo a los problemas. Esa mochila que llevas es fabulosa. Hola, no te había visto por aquí. Si, ¿eh? Camila. Amén. 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 Una alarma. Una cámara. ¿Aló? ¿Dani? Sí, ¿Sergio? No digas mi nombre por teléfono. Vinca. Me acorralaron en los establos con un rehén y el rancho está repleto de soldados. Tienes que sacarlos de aquí. Resiste, ya voy. Cuño, qué hábil soy. ¿Están idios a la mente y las perversiones? La tolerancia es sólo una excusa para la debilidad. Propongo que terminemos con la tolerancia. Propongo que tomemos esta cuchilla de debilidad con ambas manos y la sacremos de nuestro cuerpo. Entonces, ya no hay nada. Bien, con cuidado, Daniel. Como su presidente, les duro a los soldados el mejor entrenamiento y las mejores armas. Todo para su protección. Cuando prestan su juramento de lealtad hacia mí, se convierten en guerreros con una visión superior. Cuando ven a un soldado de Yara, es el deber de cualquier yaranoja con su protección detenerse y agradecerle por su servicio. ¡Dale, chicharrón! ¡Los de ellos, chicharrón! ¡Los de ellos, chicharrón! ¡Parecerse, chicharrón! ¡Qué grosero! ¡No! Psst, oye. Sergio, soy Dani. Puedes salir. ¡Tenemos que llegar al río! ¿Quién es nuestro invitado? Es el Capitán Díaz. Hará exactamente lo que diga cuando se lo diga. Y si hace un mal movimiento, os pide ayuda. Le volaré los sesos. ¿Por qué es tan especial este tipo? Por nada. Pero los amigos militares de este tipo capturaron a uno de los nuestros. Así que estamos haciendo un intercambio. Y no acepto nada menor a un Capitán Díaz. Al río. Dani, cubre la retaguardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro contacto te lo dirá después. Por ahora, cuanto menos sepas, mejor. ¿A dónde lo llevamos entonces? Tampoco tienes que saber eso. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agáchate! ¡Y no hagas nada estúpido! ¡Adiós! ¡Dame una excusa para apretar el gatillo! ¡A serio, chicharrón! ¡Carajo! ¡Chicharrón! ¡Vuelve aquí! Nuestro amigo en común habla muy bien de ti. Dice que eres un camaleón. Un día, preparo arroz con puerco para la marina de Castillo. Al siguiente, punto mierda de caballo en la infantería. Jamás podría ir de encubierto. Soy una pésima actriz. Fingir que eres uno de esos cingados es fácil. No querer matarlos es lo difícil. ¡Soldados! ¡Tenemos que escondernos! ¿Cómo sabes que el ejército no ejecutó al prisionero? ¿Crees que soy el único camaleón? Estamos por todos lados. Si le tocan un solo pelo, yo le pongo una bala en la cabeza. ¡Excelente! ¡Puede que el capitán sobreviva! ¿No estamos haciendo mucho ruido caminando por el río? El agua oculta nuestras huellas por si envían perros. De esta forma, no pueden seguirnos. ¡Cóbrarse! ¡Tía! ¡Los veo! ¡Por ya ahora! ¡Ahí! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Debemos seguir presionando! ¡Dale, Chicharrón! ¡Ataca! ¡Chicharrón! ¡Regresa! ¡Vamos bien! ¡Cuidado! ¡Hay un puente más adelante! ¡El ejército lo usa todo el tiempo! ¡Y Díaz! ¡Mantén la boca cerrada! Yo sabía que iba a salir bien. Supongo que así se siente ser un troll. ¿Qué? ¡Shh! ¡Mantén la boca! ¡9! ¡Mantén la boca! ¡Mantén! ¡Mantén la boca! Bien, adelante. Díaz, al frente. Dale, dale. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo qué? Nuestro amigo en común no deja entrar a cualquiera de nuestra familia. ¿Tú qué tienes de especial? Cuanto menos sepas, mejor. Está bien. Gracias por cierto. Agradeceme cuando todo esto termine. Lo haré. Sí, Capitán Díaz, cierra la maldita boca. Bueno, mira quién es. Venga, no te pongas. También tenías al señor Fé preocupado. Oh, él nunca se estresa. ¿Ahora qué? Ten mucho cuidado, comadre. Llevaremos al capitán a una casa de seguridad secundaria. Gracias por la ayuda, Dani. Charrón, por aquí. Eso. Muy bien. Gracias.